Saludos mi gente, ¿cómo están? Otro día más, un nuevo vlog. Hoy les traigo otro video más y este video se trata de lo que va a pasar en este día hoy aquí. Vamos a ver, vamos a ver lo que va a pasar, porque según las noticias, el informe meteorológico, así se dice, se espera una onda tropical. Así que vamos a ver. Estamos guardando las cositas porque el viento es muy fuerte, la brisa es demasiado fuerte y se espera que venga más fuerte todavía. Así que estamos tratando de guardar lo que pueda, ¿verdad? O ocasionar algún problema o algún desastre. Estamos tratando de organizarnos y guardar lo que podamos creer que se pueda romper o pueda volar. No es un huracán, simplemente es una onda tropical, pero viene con mucha agua y mucho viento. Mi esposo está limpiando lo que son las áreas, sacando todas las cosas que sean, ¿verdad? Que puedan volar. Por ejemplo, estábamos aquí sentados y estábamos viendo que arriba del grill teníamos un pedacito de metal, así que eso estaba haciendo mucho ruido y no ha empezado todavía. Así que imagínense cuando comience, pues puede volar y no sé, puede hacer algún daño. Así que vamos también a acomodar lo que son las sillas. Voy a estar sacando estas cositas. Las plantas del frente no sé cómo le haga, si las deje en el piso o las traiga entonces para acá porque el viento viene de frente hacia atrás. Lo que son las cortinas que tengo aquí también las tengo que retirar porque ahorita estaba también, de momento viene un viento fuerte y pues las quiere sacar. Ah, si, también. Este, si, eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando de acomodar todo. Mi esposo, pues lo que hizo fue que le puso otro cordoncito más, amarró este, ¿verdad? Este aquí ya tú lo amarraste. Si, esta parte aquí que no estaba amarrada lo amarró. y que más y más nada porque lo demás estaba amarrado de la otra vez de María este lo que vamos a hacer si es que después más adelante vamos entonces a reforzar ese, esa casita pero ahora mismo pues no es como que para poner tormenteras, tapar ventanas etcétera, ves, sino que hay que estar precavido, las personas que están en lugares inundables pues esos son los que van pues probablemente, verdad, alguna quebra que suba, esos son los pues pueden perjudicarse por eso, pero ayer las gasolineras estaban inundadas yo fui a buscar gasolina, obvio me paré en una fila así porque resulta que siempre tenemos gasolina, siempre tenemos extra gasolina ahí pero hubo un sabotaje que se fue la luz por mucho a la mitad de Puerto Rico y estuvimos un jato sin luz entonces que pasa si si no había comenzado todavía esta onda y ya estábamos sin luz imagínense pues si se va la luz estamos dos o tres días pues es mejor gracias es mejor tener de más que no que no tener así que nos tocó una larga fila pero pudimos comprar suficiente así que hay suficiente gasolina ahora y tenemos suficiente de todo así que lo único que fue eso tuvimos que ir a buscar gasolina porque nos gusta tener de más y pues como que habíamos visto que había bajado un poco pero nada estamos bien ya estamos preparados es lo que importa por eso les digo prepárense prepárense no lo dejen para el último ¿por qué? porque es mejor estar preparado antes que lamentar nada vamos a continuar aquí vamos a seguir limpiando voy a sacar esta cortina porque pueden volar así que vamos para allá bueno como pueden ver ya comenzaron los fuertes vientos la lluvia ya ya se aguantó pero este como que de cada cierto como que de cada cientos minutos viene una lluvia bien fuerte ¿ves? como puede mira no sé si se puede apreciar ahí pero ahí viene otra vez ahí viene bien fuerte otra vez entonces viene con un viento y en sopatoso ya lo que hicimos fue que pegamos todo esto para acá si hay que pasarlo para adentro pues lo pasamos pero ya está vacío el balcón esta la vamos a dejar ahí mientras tanto si vemos que se mueven pues las pasamos para acá adentro y las ponemos aquí esta es la área del frente como pueden ver ya también ha mojado todo lo que porque viene de frente ha mojado todo lo que es la área del frente viene con viento hasta el momento tengo esas plantitas ahí vamos a ver y estas acá las pegué así pero vamos a ver el viento está bastante fuertecito tengo que aguantar bien la puerta bueno me reporto me reporto otra vez bueno aquí ahora estoy cocinando y no le había dicho ahorita que no tenemos agua desde ayer ayer se fue tempranísimo bien temprano en la mañana eso de la una las dos ya no las habían traído para atrás a partir que como las cuatro las cuatro y media por ahí como las cuatro algo así se fue y volvió y en la noche se fue por completo y no ha vuelto hasta ahora así que no tenemos agua desde pues o sea prácticamente desde ayer es incómodo bastante incómodo aunque tenemos la cisterna esta de los tres galones los tres tanques que nos ayuda mucho pero hay que estar busca agua traer la agua busca agua pues ni modo y pues para cocinar obviamente tienen que ser agua limpia porque agua de ahí no y no digo bañarse con esa agua no me gusta pero es lo único que hay así que voy a hacer un arroz con cerchicha ya que cuando pasan estas cosas no me gusta hacer carne como tal porque es para mí es como que más difícil bregar después con lo que es la limpieza y sin embargo pues así pues no ensucio muchas joyas solamente pues tengo pocas joyas espero en Dios que venga el agua Dios mío señor porque aunque tenemos esa agua y que nos ayuda pero imagínense estar de balde a balde son bien incómodos y la cisterna viene por si se preguntarán la cisterna va a llegar déjame bajar la televisión la cisterna va a venir pero todo es un proceso porque hemos querido comprarla no hemos hecho los ajustes pero sí pero sí vamos vamos a eso vamos a eso y que otra cosa ajá pues voy a hacer el arrocito con cerchicha que es mucho más rápido más simple y no ensucio mucho entonces estamos yo lleno un galoncito mi esposo me está haciendo el favor ahora que lo pongo aquí y es como si fuera pues una plumita de agua yo les voy a mostrar para que vean y eso así que yo frego trato de mantener cosas desechables obviamente que es una alternativa que uso cuando se va el agua me gusta hacer eso y sí estoy sufriendo aquí estas cositas vamos a seguir cocinando aquí para que vean como yo frego ah mire les voy a mostrar les voy a mostrar el potecito que yo hablo pues miren con esta esta galoncito de que es de de líquidos de esos de lavar ropa pues lo juague bien y esto es lo que uso cada vez que se va el agua aquí tiene un boquetito por eso que está botando agua porque está muy lleno y de ahí pues entonces yo lo que hago es que un lo frego y así y lo limpio todo bien perdonen que es que estoy limpiando estaba cortando el guineo y las cositas y eso y todo lo tirado ahí así pero anyway voy a seguir cocinando aquí voy a cocino y limpio trato de cocinar y limpiar para que no se me haga un freguero porque porque si no es un caos después ya quedó la comidita, ahí está, le puse los guineitos, ensaladita y un juguito para acompañarlo de esto así que buen provechito para todos la comida está buena la comida está buena pero me quedó ensaladito un poquito el guineo como que se me fue la mano pero cosas que pasan porque como no tengo agua quizás por eso a lo mejor no sé vamos a echarle la culpa a eso pero está bueno lo demás está bueno estoy escuchando perdonen que estoy hablando y comiéndola bien eso no se ve bien declararon a Puerto Rico como estado de emergencia pero yo no creo no sé todavía estamos aquí esperando las aguas la está siendo el viento no tanto está lloviendo pero no tan poco fuerte se espera que sea en la noche lo peor porque de noche como que uno no puede concentrarse en el sueño escuchando tanto ruido y en los lugares como nosotros que estamos alto en montaña lo sentimos mucho más pero nada confía en Dios que vamos a estar bien vamos a estar bien y que nada va a pasar pero da un poquito de cosita como que ese sustito pero nada vamos a estar bien otra de las cositas es que yo mantengo cada pedacito de lo que es la cocina tratándola de mantenerla limpia como pueden ver aquí esto ya lo voy a acomodar cosa de que no se mantenga mucho sucio o muy desorganizado ¿verdad? nada ya pues usamos los platos como les dije desechables ahora terminamos de comer botamos eso frego rapidito lo que quede por ahí para que así se mantenga todo en su orden y nada así que hay que hacerle a las situaciones cuando se nos presentan ciertas circunstancias pero nunca hay que ponerle un pero porque siempre hay una solución siempre la hay sino que a veces como que un poquito más difícil que otra todavía no llega el agua seguimos esperando no se sabe ahora hasta cuándo wow que mucha falta hace el agua ¿verdad? yo prefiero tener agua y no luz aunque la luz también llega un cierto tiempo que tú las quieres porque la planta molesta y pues o sea pero yo prefiero mejor el agua que la luz bueno como pueden ver va y viene va y viene va y viene y así y nos hemos pasado aquí en el balcón sentadito ahí mi esposo y yo este nada hablando entreteniéndonos aquí cogiendo esta brisita también que está bastante rica la brisita y nada lo peor de todo es que dicen que en la noche es que es los fuertes vientos más fuertes y eso es lo que como que me pone a mí un poquito como que ay Dios mío porque se escucha como cuando cuando hace mucho viento se escucha como como misterioso no sé como temeroso ese ruidito así como que no me gusta pero nada aquí estamos entretenidos queremos una pavera pero una pavera de las paveras paveras como le llamamos aquí en Puerto Rico porque resulta que el viento es tan fuerte que se han han caído este plata los palos de plátano y guineo y entonces nosotros que vamos bajando por una cuesta y queríamos mostrarles pero pues no nos dio tiempo ¿verdad? y mi esposo me hizo frenar porque quería pues para agajarlo porque eso se va a perder pero entonces venía otro carro detrás y resulta que el otro carro detrás pues se paró a agajarlo así que pues perdimos la oportunidad cosas que pasan bueno vamos para nosotros somos como como que se dicen esa gente que le gusta investigar ¿cómo es Martín? la coma no esta gente que van detrás de los tornados de los de los huracanes los cazafaltas no stormcatcher pues eso mismo stormcatcher pues nosotros vamos a averiguar cómo está lo que es la playa así que vamos para allá chau chau que está agajando todos los guinos y plátano Te lo dije Que pavela tenemos nosotros Ahí estamos grabando Guau, a la verdad que está muerto Somos los únicos Y eso que están esperando No se está pescando Todo lo que hay ahora Yo creo que eso es Sí, mira, están pescando Desde ahora se está pescando Y bastante gentecita ahí pescando Miren cómo está Para allá, ahí está lloviznando El mar no está picado Pero está alto Y sí hace bastante viento Música Música Más información www.albertosan.com Es un contratista bueno que no tomaba. Ahora si ya llegamos a la casita, hacen como 5 minutos que llegamos a la casita y me puse a preparar un poquito de café y vamos a parar la panadería, pero hoy no. Hoy si que cortamos eso, solamente vamos a mover café con galletas porque llevamos muchos días ya comiendo pan. Y resulta que no les pude grabar eso, pero hay unos árboles ahí, aquí en la entrada de la casa están todos, pero árboles grandes, están en el, o sea partidos, y de repente se va la luz, pero viene, pero entonces pega a ser como que, como que a estar diéndose prendía y apagaba. Entonces hay transformaciones que se están explotando para que ya haría para allá lo que es la 111 de aquí de Moca. Perdónen. Pues decidimos mejor entonces pagar lo que es toda la casa porque eso va a explotar, o sea, dañar las televisores, dañar todos los enseres eléctricos, así que decidimos nosotros entonces apagar la caja de allá porque está, hace jato, está así, paga y prende, paga y prende. Y no está muy buena la cosa, así que estamos sin agua y sin luz. Qué raro, ¿verdad? Pero, anyway, los fuertes vientos todavía continúan, sigue lloviznando de poquito a poquito, pero sigue lloviendo, pero el viento es lo más fuerte que hay, así que vamos a ver, vamos a bebernos el cafecito y vamos a ver qué más pasa durante la noche.